El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eliazar Aparicio III, señaló que se planteó ante comisiones la posibilidad de hacer un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita el resolutivo respecto a la controversia que interpuso Cherán. Sin embargo, esto deberá someterse al consenso. Afecta en el retraso de los trabajos. Incluso estuvimos ventilando la posibilidad de hacerle un exhorto por parte del legislativo de Michoacán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que acelerara los trabajos o tomara el caso lo más pronto posible, puesto que ya tiene mucho tiempo en manos de ellos y no ha habido una resolución. No tanto para que nos dé la resolución a favor del Congreso, sino que dé una determinación a favor de Cherán o a favor del Congreso, cualquiera de las dos. El diputado dijo que dicha propuesta no se presentará en tanto, no se hable con todas las partes involucradas. No lo hemos presentado ni lo vamos a presentar mientras no tenga un consenso mínimo entre los diputados de la comisión y de los habitantes de Cherán por medio de su consejo mayor. Lo que menos quiero yo es enfrentarme políticamente o ideológicamente o en un aspecto que al rato complique una buena relación que hoy tenemos Congreso del Estado, Comisión de Pueblos Indígenas, tu servidor como diputado con Cherán. Asimismo se dijo confiado en que una vez que salga resolutivo de la corte, sea justa y a favor de los derechos indígenas. Esperemos que la decisión de la Suprema Corte de Justicia sea pronta, sea justa y si no es tan justa la opinión mayoritaria de los pueblos indígenas o de los legisladores, habrá que consensuar nuevamente, habrá que consultar y en la reglamentación expresaremos lo que el pueblo diga para poder ejercer nuestro derecho. Eso sí es garantía de la conducta mía. El diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas se dice confiado en que a la brevedad la Suprema Corte de Justicia resuelva respecto al caso de Cherán. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.